saludos que tal como están bienvenidos nuevamente al canal youtubers como lo prometido es deuda y como les hice mención en el grupo de numismática USA vamos a abrir un rollito de penis así es vamos a analizar el día de hoy si el rollo es original compren un sitio de ventas en el cual con gusto les voy a dejar en la descripción del vídeo el link para que puedan ustedes conseguirlo ya saben que los with pennies los pueden conseguir fácilmente ya sea en bolsitas en estos sitios de venta o los pueden conseguir incluso en estos tipos de rollitos te los pueden vender así pero vienen abiertos de ambos lados o incluso nada más de un lado y esta vez me tocó en esta cacería conseguir un rollito del año de mil novecientos cincuenta y cinco letra s sin abrir todo parece indicar que el rollo es original ya que en ambos extremos está completamente cerrado entonces eso es lo que vamos a averiguar a continuación con este vídeo hago una pequeña pausa y volvemos y aquí estamos listos ya vamos a proceder a abrirlo les repito no sé a ciencia cierta que nos vayamos a encontrar aquí adentro yo pagué una buena lana por este rollito así que pues vamos a ver qué encontramos voy a proceder a abrirlo de esta forma porque en realidad no quiero dañar tampoco el rollo pero vamos a abrirlo así por si en el dado caso los quiero volver a meter no sé si se vuelva a arreglar esto que lo dudo lo dudo que se vuelva a arreglar pues así como yo normalmente abro los rollos de del banco para volver a meterlos los centavos ahora si ustedes se dan cuenta cuando no es un rollo original pues alcanza a ver todo este desgaste aquí va en lo que es la la orilla del ella me comió el palito no funcionó muy bien el palito entonces vamos a proceder con la fabulosa uña abrir la primera despacio no quiero dañar la primera pieza que vamos vamos la primera pieza ya en cierta forma ya está dañada por el aire por roces con otras monedas y lo que ustedes gusten este rollito no se quiere abrir no quiere dar a su brazo a torcer ahí vamos poco a poco despacio vamos a ver qué pasa y espero que de este cierto número de monedas que salgan de aquí voy a regalar cierta cantidad de piezas a la gente que comente en este vídeo así es a la gente vamos a regalar a lo mejor probablemente de 20 de estos centavitos a los mejores comentarios a los comentarios más chéveres que tengamos vamos a regalarles 20 de estos este si estás dentro de eeuu el envío lo voy a absorber yo no hay ningún problema pero a los 20 mejores comentarios a los que tengan más like a los comentarios que tengan más like les vamos a regalar una de estas piezas sale pues vamos a ver vamos a a ver qué viene aquí adentro de este rollito nuevecito ya empiezan a salir y como pueden ver en realidad si es un rollo original de centavos de mil novecientos cincuenta y cinco letra s ahora lo que voy a disponer ahora voy a hacer otro pequeño corte para poder analizar si encontramos algún tipo de error este perdón en la temblorina ahí está traigo el guante en esta mano no hay ningún problema ahí tienen son nueve citas y vamos a analizar si hay algún tipo de error que valga la pena para guardar y el resto va a formar parte de la colección de ustedes compañeros así que suerte y regreso con la edición del vídeo hola qué tal ya estamos aquí de vuelta después de analizar las 50 piezas y estoy contento con los resultados no voy a salir de pobre muchos pensaban este no pero si encontramos algunos tipos de errores estas piezas son este las que encontramos sin anomalías aquí encontré algunos errorcitos los cuales te voy a ir poniendo en imágenes este encontramos muchos matching doblings y les voy a dejar este la imagen de cada una de ellas mucha gente llega a pensar que son double dies no lo son amigos me han dicho que soy agua fiestas que soy una mala persona cuando les digo que hay errores comunes este ahí hay un par de piezas que también tienen un poquito de exceso de metal no son piezas como para llevarlas a certificar y pensar que esa pieza va a ser la ideal para comprarnos una casa no pero son errores son bonitos errores coleccionables que van a ir agarrando un poquito de valor con el tiempo pero vaya como siempre les he dicho esto es coleccionismo esto no se trata de hacer la cacería del penny perfecto para salir de pobre y también encontramos este estos errorcitos no sé si se alcanzan a ver muy bien este en especial esta déjenla voy a tratar de enfocar bien ahí está este error se le llama el over use it perdón se llama el warm over use it die cuando el dado ya está muy cansado muy gastado o desgastado se empiezan a marcar menos las letras como pueden ver este en varias letras o ya estaba muy gastado el dado son piezas sin circular son piezas nueve citas estos este centavos del año de mil novecientos cincuenta y cinco letra s entonces no hay de que las desgastaron de que se desgastó con este con una lija no así vienen este son errores y son coleccionables y eso si los podríamos tratar de intentar mandar a certificar estos cinco de aquí y tratar de obtener un este una certificación por un warm over use it die y este de ahí está el dato amigos ahí están las moneditas estoy contento con el resultado recuerden 20 de estas piezas que están aquí las voy a regalar a la gente del canal los 20 comentarios más chéveres que tengan más likes que sean los mejores comentarios yo voy a contactar este al final de una semanita a esas personas puedes poner lo que tú quieras de verdad aquí la cosa se que trata es que tú obtengas más like pon un chiste una broma un buen comentario acerca del canal lo que tú gustes lo que obtenga más likes tú tienes tu centavito de estos garantizado recuerda que estos centavitos ya en un grado ms 65 pues llegan a alcanzar un buen precio a un buen precio a un buen precio que es un extra fine andan alrededor de 35 centavitos pero un ms 65 alcanza los 7 y 50 así que si yo quisiera y mandar a certificar todas estas para ver si yo logro obtener más de un ms 65 puedo tener un valor agregado que es lo que muchas subastas la gente se pelea voy a poner un ejemplo rápido si yo mando a certificar estas piezas y entre estas piezas sale un ms 69 señores estamos hablando de una buena pieza coleccionable que puede valer mucho dinero es un ejemplo así es como se maneja esto así es como el coleccionismo funciona oferta y demanda según el grado de la pieza recuerden que siempre los libros vienen con los grados good very good fine very fine extra fine a ms ms 65 y ya los mejores grados que no venga el loquito este a decirte es que tú vas a encontrar en los rollos monedas de mil dos mil dólares señores saben que yo les hablo con la verdad mi canal se trata de coleccionismo y de ayuda verdad entonces yo les voy a hablar con la verdad aunque a veces suene fría entonces no hagan caso de que tú en un rollito de coros del año 2018 te vas a encontrar una moneda de 20 mil dólares porque no es cierto yo como siempre les he dicho en todos mis vídeos saco las bases los fundamentos y de dónde se vendió la pieza y en dónde estaba la pieza sale entonces yo los invito a seguir compartiendo los vídeos recuerden que yo estoy trabajando para arduamente sacar a esa gente a flote que está haciendo malos numismáticos no me malentiendan en la verdad quiero que me entiendan yo me animé a hacer vídeos por la mala información que está en el web que está en youtube yo sí tengo años coleccionando tengo muchos años de coleccionista pero me animé a hacer este canal para ustedes para protegerlos a ustedes los coleccionistas de la gente que echa mentiras con tal de conseguir un view un like o lo que ustedes quieran imaginarse sale ahí está recuerden 20 de esas chuladas van para ustedes muchísimas gracias ahí están los resultados ahí están las fotos las imágenes estoy contento con los resultados y probablemente mandemos a certificar una de estas probablemente esta vamos a ver este ahora que llega el último paquete de ngc que me acabo de mandar a está por una semana o dos por por llegar aquí igual voy a hacer un vídeo para enseñarles qué piezas mandamos a certificar y si los otros dos compañeros que mandaron piezas conmigo a certificar me permiten agregarlas en el vídeo pues las vamos a poner sale pues ahí está muchísimas gracias a la gente que estaba en espera de este vídeo de ese rollito si hay rollitos sin circular sin abrir en los sitios de venta te voy a dejar ahí la información en el link del vídeo acerca de si quieres comprar un rollito de estos en donde y te voy a dejar el link también del vídeo perdón te voy a dejar el link en el vídeo de cómo conseguir esta guía numismática no doy en el vídeo la portada por los derechos de autor pero te voy a dejar el link donde tú puedas comprarlo así de fácil así de sencillo aquí no hay egoísmos yo trato de hacer una comunidad de numismáticos y que todos estemos al 100 sale pues me despido su amigo y servidor julián sagún del canal coin hunter texas y hasta la próxima mis queridos numismáticos bye 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 bye